Recuerda el día en que te conocí, cuando llegaste a mi corazón Tú le distes nuevo rumbo a mi vida Yo en un momento solo me encontraba, buscando amor donde nunca lo había Pero tu amor fue suficiente para mí Nunca lo cambiaré, porque tú eres mi amor e ilusión Quiero amarte a ti Señor, con todo mi corazón Porque sin ti yo no puedo vivir Nada más yo puedo hacer, ni amarte solo a ti Señor Porque en mi vida eres tú ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Tu enemigo solo me encontraba, buscando amor donde nunca lo había Pero tu amor fue suficiente para mí Nunca lo cambiaré, porque tú eres mi amor e ilusión Quiero amarte a ti Señor, con todo mi corazón Porque sin ti yo no puedo vivir Nada más yo puedo hacer, ni amarte solo a ti Señor Porque en mi vida eres tú Hermanos Martínez Por cierto Tres Saltando al Señor ¡Bésate mi hermano!